Un día me fui acordando de los momentos Y una vez fuimos tú y yo enamorados Hoy recuerdo que fuimos paseando por la playa Besándonos tú y yo muy abrazados Tú me haces sentir feliz cuando me das la mano Y yo siento alegría cuando estás a mi lado Cuando me besas le das amor a mi corazón Bésame más, yo soy tu único amor Corazón, te amo simplemente Porque te quiero yo, te haría todo Corazón, te quiero Simplemente te quiero tanto Tú eres mi oro Un día me fui acordando de los momentos Y una vez fuimos tú y yo enamorados Hoy recuerdo que fuimos paseando por la playa Besándonos tú y yo muy abrazados Tú me haces sentir feliz cuando me das la mano Y yo siento alegría cuando estás a mi lado Cuando me besas le das amor a mi corazón Bésame más, yo soy tu único amor Corazón, te amo simplemente Porque te quiero yo, te haría todo Corazón, te quiero simplemente Corazón, te quiero tanto Tú eres mi oro Corazón, te quiero tanto Gracias.